¡Yo te cuento por tu vida! ¡Papero en la derecha que tiene nada de envidia! ¡Yo te muerdo a ti a todas tus pambias! ¡Yo te muerdo a ti a todas tus pambias! ¡Tú no puedes conmigo si te cuento por tu vida! ¡Tú eres el mejor y te cuento el más feliz de la gente! ¡Amor, amor! ¡Amor, amor! ¡Amor, amor! ¡Amor, amor! ¡Amor, amor! ¡Amor, amor! Amor, 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 amor Amor, 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 amor